Y ahora Tenemos el siguiente, parece último nivel De este mundo, de la dimensión Egypus, en el año 88 millones antes de Crash Bandicoot Diligencia Dinosaurica, ¿tenemos nivel Con el dinosaurio? Porque el dinosaurio molaba Mucho, tío Molaba mucho el dinosaurio, eh, no sé si Tenemos nivel con él Diligencia dinosaurica Vamos a por ello Vamos a por ello, pero es lo que digo, eh, que el dinosaurio Me molaba, tío, molaba y no sé si Tendremos nivel con él O no No se ve nada, eh, no se ven enemigos, no se ven cajas Así en esta vista previa Ahora cuando entremos ya veremos algo, ¿no? Quizás como el nivel de Polar Que empezaba con un nivel normal Y después tenía una parte con Polar Podría ser algo Algo similar con el dinosaurio, que de hecho El dinosaurio creo que era igual Creo que No aparecía en el nivel completo Sino en Algunos tramos De momento empezamos Normal, sí De momento empezamos normal Este enemigo no sé cómo se mata Y como no sé cómo se mata Cómo se mata Pues Ahí se lo veo Pilla la guampa Y este enemigo lo que digo Tío, porque todo se cae No sé cómo no me ha dado Aseguramos que puedo golpear a este enemigo Joder Joder con el saltito doble, tío ¿Veis? Es que lo que pasó la otra vez De llegar al segundo checkpoint Con cero muerte Es eso Es único Es único Eso no se va a volver a repetir, eh Bueno, después no sé si morí nueve veces Al final No me auguro ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos? ¿Nos reímos, no? ¿Nos reímos? Sí, sí Vamos a reírnos Vamos a reírnos Vamos a reírnos porque Pues no queda otra No queda otra que reírse Ante este espectáculo tan lamentable Que estamos ofreciendo Golpea aquí Vale Dejame hacer la plancha Y ahora Sí, ahora Ahora esconderme Ahora esconderme Los dinosaurios estos, tío Pues Los dinosaurios No deberían ser difíciles de pasar De hecho No son difíciles de pasar Sí, sí Escóndete No, no Tío 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 En serio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Mira, paso Paso, paso, eh Paso, paso Paso muchísimo Paso muchísimo De verdad ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué ha sido eso? ¿Ha sido eso? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? ¿Pero qué ha sido eso, tío? Porque no lo sé Que no sé qué ha sido eso No sé qué ha sido eso Hola Muere Mira, ya voy a explotar la TNT ahí Fuera Fuera Checkpoint Gracias Lani Loli ¿Qué tal? Mira, una vida Se agradece que haya una vida ¿Qué pasa con esas setas, tío? No sé qué influencia tienen las setas Pero Pero las setas se pueden quitar Tiene influencia Tiene influencia En las setas que vamos a encontrar ahora En el camino Tío, de verdad El checkpoint estaría perfecto Poder cogerlo Después de haber roto todo esto Pero a ver No pasa nada Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Quería mostrar la caja Y lo que he hecho ha sido Irme abajo Repito Estaría muy bien Vale, estaría muy bien Que todas esas cajas Estuviesen antes del checkpoint Mira Si vosotros habéis visto esa roca Os felicito Porque yo no la he visto Yo no la he visto Os felicito Os felicito En serio Os felicito Porque yo no he visto esa roca No, me he equivocado 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 Estaba bien Me he equivocado Le he dado Le he dado Y me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado A ver Salta Quita Salta Quita Está bien Vale, bueno, me he dejado una caja, me he dejado una caja, bueno, no estaba mal, no sé por que tiene toda pinta esto de persecución, sí, tenía toda pinta de persecución, os lo abrió este de explotar la nitro y como si nada, como si con él no fuese la cosa, explotar la nitro, uy, una pena, no vas a poder seguirme, hasta que encuentre un camino alternativo y vuelva a aparecer, vale, lo he hecho mal, ah, pues he cogido una vida. Pues pensaba que lo había hecho mal, checkpoint, el dinosaurio ese va a volver, eh, uff, vale, a ver, he llegado, no me preguntéis como, pero he llegado. Uff, eh, mira, no sé cómo he hecho eso, no sé cómo he hecho eso, vale, checkpoint, gracias, bonificación, espérate que exploté la TNT, ha explotado la TNT, vámonos a la bonificación, no sé cómo he hecho eso último, eso último creo que he tenido mucha suerte. Ostias, está el dinosaurio aquí, tío, es que no sé cómo se llama, no sé si tiene nombre. ¿Cómo se quita eso, tío? ¿Se quita con la plancha? ¿Se quita haciendo la plancha al lado? Voy a probar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se hace eso? Porque antes ya he muerto por eso, y mira, ahora es la bonificación, que no estoy perdiendo vidas y que es algo rápido. Ah, pues tienes que pasar a toda hostia y ya está. Vale, tienes que pasarlo a toda hostia, pero sin irte, ¿sabes? Sin irte. Bueno, bueno, voy a entrar una más, sé que he entrado otra vez ya en la bonificación, pero voy a entrar una más porque ahí me he caído, me he caído sin querer, joder. Ah, mira, igual es interesante subirse aquí, ¿no? Hay un bloque, un bloque de estos de hierro gordos entre la TNT y yo. ¿Y aún así me mata? Permíteme que dude. Permíteme que dude, bastante. Vale. Y ahora el bloque de activación está en el otro lado. Oh, no es fácil esta bonificación, ¿eh? No, y menos si me caigo haciendo gilipollas. Último intento. No me he caído, me he muerto. Por cierto. No es lo mismo. Bueno, si cae y muere, no, pero... En este caso no había caído, había muerto sin más. Vale. Vale. Esto viene. ¡No, no, 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 no. No estaba debajo del bloque. No. No, 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 no. No estaba debajo del bloque. Ahí me has tocado los huevos, yo no estaba debajo del bloque. Yo no estaba debajo del bloque, no me la quieras liar, yo no estaba debajo del bloque. Vale. Siguiente bloque. Siguiente bloque. Vale. Activamos este. Y se ha activado también ese otro. Vale. Vale. Y ahora vamos a andar aquí poco a poco. No, no, tío, tío, tío. Pintaba muy bien. Pintaba muy bien. Pero ese, ese como lo hacía, tío. No, mira. Ahora sí voy a dejar la bonificación porque no sé cómo se hace. Es que no, no sé. No sé cómo se hacía ya eso, tío. Eso de ahí. Ojo que viene la oxidación de la tops. También está por mí. Ahí tenía que saltar y girar. Venga. Con mucho ánimo. Anda. Todos sabíamos que este iba a aparecer otra vez, ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. Que me he tocado yo ahí haciendo el tonto. Ah, que estos enemigos se matan así, deslizándose. Pues me acabo de enterar. Vale. Ahí te quedas, ¿no, Brad? Sí, ahí te quedas, eh. No lo voy a decir muy alto, vaya a ser que aparezca, pero... Parece que en principio ahí se queda. Explota eso. Headpoint. Aquaku, ¿qué tal? Bueno. No me preguntéis cómo ha hecho eso porque... No lo voy a repetir. No, no lo repito una segunda vez, eso, eh. Bueno, igual si lo repito una segunda vez. Justo sale aquí el juego este. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Espectacular actuación, eh. Espectacular actuación para ser yo. Checkpoint. Tendría que haber esperado que explotase eso. Anda, una persecución. O sea, pues aquí me va a coger, eh. No, parecía que me iba a coger. Parecía, parecía que me cogía, pero no. Vamos. Lo tenemos, ahí lo tenemos. Eh. Ojo. 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 Madre mía, como estamos huyendo aquí del... Del T-Rex, eh. Uy, que te caes a la lava. Uy, que te caes a la lava, crack. Activamos los nitros. Y... ¿En cuánto me he quedado? 131 de 159. No me han quedado muchas. 28. ¿Cuántas había en la bonificación? No sé cuántas había en la bonificación, eh. Pero... Pero ojo. Altibajos. Y el trofero tenía... La foto de la máscara que falta. Estaba la máscara que yo no me he enterado. Ah, pues sí. Ojo. Esa de mí no importa. Nada importa. Con Icaica ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces a por Entropy. Y su querido... Generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. Pues el siguiente objetivo es... Ir a por Entropy. ¿Es Entropy el jefe final? ¿O es el monstruo de bonas máscaras? Es el que se hablaba. Quizás se ha relacionado una cosa para la otra. Y cuando vayamos a por Entropy, pues después de vencer a Entropy, aparezca el monstruo ese, ¿no? Vamos a ver... ¿Por qué se nos genera aquí un nuevo mundo? El mundo de Entropy. Vamos a ver ahora qué nombre tiene. Pero es el mundo en el que seguramente... Encontremos a Entropy. Ha aparecido ahí un nivel de Dingodile. Y aquí lo tenemos. Órbita de Vermugula. No se sabe en qué año. ¿Listos para el despegue? Pues... ¿Listos para el despegue? No sé. En los mundos en los que hay jefe, en el primer nivel, aparece el jefe. Aparece el jefe, ¿no? Y te dice, oye, que sí, que... que voy a estar esperándote, que a ver si eres capaz de pasar a... a mis súbditos y... y te caliento. Que después los calentamos nosotros ellos, pero... Pero siempre tenemos esa pequeña introducción, ¿no? A ver, han dicho que vamos a ir a por Entropy, así que Entropy debería hacer acto de presencia aquí. Ahora. Veamos. ¿Dingodile? Tranquilos. Si viniera a luchar, ya os habría machacado. Viene conmigo. Me lo he encontrado... en medio de todo este rollo espacial, ya sabéis. Sí, intentaba volver a casa. Estaba disfrutando de la vida. La buena vida. Ya veo. Nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? Calle a Nethium? ¡Pero señor! Agotas y malciencia Oxide. Pero... Déjame. Seguro que este insecto sabe obedecer. Entropy. Viaja al planeta Bermúgula. Vigila las naves que se acerquen al generador de rotas. No quiere ningún trozo. A sus órdenes, maldad. Qué forma de dirigir nuestros asuntos. Claro. Igual que tú. Ojo. Porque ha aparecido una Entropy. de otra dimensión. Es que es una mujer. Y, además, acabamos de ver a Nitros Oxide. Así que entiendo que aquí no vamos a ir a por Entropy. Si no vamos a ir a por Nitros Oxide. Ah, mira. Y aquí tenemos a Ikaika. Para voltear gravedad. Ah, vale. Bueno, entonces esto es para coger unas frutas de mierda. Pero entiendo que va a tener utilidad. Hostias, esto... Va a tener su gracia, eh. Sí, sí. Sin duda. Sin duda va a tener su gracia. Vale. Solo volteo mi gravedad. Vale. Esto es mejor así, ¿no? Bueno, realmente da igual. Porque aquí también pasa lo mismo. Pero claro, es más fácil mirar las distancias desde aquí, la verdad. Es más fácil ver los saltos desde este ángulo. Fuera. ¡Hostias! Voy a romper... Voy a romper estas cajas de Goompa. Voy a romper las cajas de Goompa porque... Me parece un poco complicado. Eh... Ya. Me han quitado a Ika Ika, eh. A ver, a ver. Que no quiero darle al Nitro. Vale. Pues Nitros Offside, que es el... Es el jefe de... De Crash... Crashin Racing. Hostias, corres por la pared, eh. Es algo de... Desde hace tiempo. Una vida. Activamos la TNT. Y nos vamos. ¿Esto va a disparar a una distancia? ¿O qué? De momento no va a aparecer. Vale, parece que tengo que pasar. Estaba esperando a ver si... Quitaba eso. No, no, no. Ya. Por primera muerte. Por primera muerte. Muy bien eso. Sí. Sin duda. Bueno. Repetimos esto. Y... Y a ver cómo superamos eso. A ver cómo superamos esto. Porque este vale, pero... Con el que venimos ahora aquí saltando... Es que... Es que... Es que el salto va directo hacia la corriente. Es que parece que... Está haciendo un propósito, vaya. Eh... Opciones. Pues... No sé qué opciones. Por un momento he pensado... Que yo antes me había equivocado... Que había caído en... Que había caído en el suelo... Y que del suelo yo directamente... ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? No he muerto ni una vez en ese... Me voy a morir ahora tío. Ya es cuando empiezo a calentarme. Ya es cuando empiezo a calentarme. El ciclo de desahorra es cuando empiezo a calentarme. Rompe esto. Rompe esta onda y... Creo que eso me ha electrocutado antes de llegar. La verdad. He querido ahora apurar para acercarme más. Para no electrocutarme. Y me lo he electrocutado a acercarme más. Me lo he electrocutado. Bueno. ¿Se puede atacar a este enemigo? Igual es que tengo que atacar al enemigo. Y la primera vez he pasado de suerte. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Puedo atacar al enemigo? Otra vez he rotado el asalto tío. Fuera. Ah pues si. Si puedo atacar al enemigo. 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 Si puedo atacar al enemigo tío. Si puedo atacar al enemigo. Y yo intentando pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ha saltado las nitros, tío? Esto de que las nitros se muevan así de gratis Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo No entiendo que las nitros se muevan así de gratis No lo entiendo ¿Qué? 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 Con pie chocado He chocado con la nitro porque la nitro salta De vez en cuando le da por saltar A la nitro de vez en cuando le da por saltar A ver A ver, a ver, a ver, a ver vale, a ver esto, eso sí uy vale, uff vale uff uff uff, un checkpoint por favor, dame un checkpoint no, no, no se que están haciendo, vale, checkpoint, gracias eeeeh, vale, voy a coger el checkpoint antes de coger a Kuwaku por si muero, voy a coger otra vez a Kuwaku ah, que bien pero que locura es esta, pero que locura es esta no se que locura es esta me he dejado ahí un Woompa gordo un super Woompa no, no, no se si entiendo el nombre, la verdad me lo he inventado vamos por aquí cajas, cajas eeeeh, una vida no se agradece no, 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 pero pero Crash, por qué no te has enganchado en la otra por qué no te has enganchado en la otra, Crash, hijo por qué no te has enganchado en la otra, hijo mira, ahora se ha cogido el super Woompa ese vale, la gema de la Woompa, tengo la primera activo la TNT vamos a la siguiente este es fácil hay problemas en el siguiente en este es donde hay problemas porque antes no se han enganchado bien pero por qué pero por qué no te agarras pero por qué no se agarra otra vez de vuelta no sé por qué no se agarra de vuelta no sé por qué no se agarra de vuelta no, no lo entiendo no entiendo por qué no se agarra de vuelta igual es que no necesito puede ser que no necesita puede ser que no necesite agarrarme de vuelta pero aunque no necesite agarrarme de vuelta el juego me debería dejar agarrarme de vuelta voy a hacerlo ahora sin agarrarme de vuelta es decir, viniendo aquí vienes aquí ya, saltando directamente aquí vale, muy bien pero es que aunque yo pueda hacer esto que acabo de hacer por qué no me dejas por qué no me has dejado hacer lo que tenía que hacer ehh ehh por qué, por qué te ha soltado Crash no, otra vez otra vez aquí tío el checkpoint el checkpoint que está en su casa el checkpoint que está en su casa de verdad el checkpoint que está en su casa que está en su casa el checkpoint que está en su casa el checkpoint ala, venga otra vez el tenente otra vez el tenente de los huevos tío otra vez el tenente de los huevos Otra vez el teniente de los huevos, tío, porque quieren hacerlo rápido, no es por otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, 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 no he medido a las distancias, no he medido a las distancias y he girado, he girado, pues, pues no me ha dado la gana, he girado, y eso pues ha salido mal. A ver, pilla, por favor, me voy a dejar de hacer el giro ahí, activamos la TNT de forma normal, tranquila, y sin morirnos, activa esto, otra vez, saltamos a la otra, de aquí, cogemos esta caja, y cogemos de nuevo, y cae, y cae. Vale. ¿Qué haces? ¿Pero por qué te...? ¡Pero es que no entiendo nada! No entiendo nada, ¿por qué se...? Paso de ir por la pared de forma inversa, porque es que no lo entiendo. Es que, es que no lo entiendo, es que antes he intentado girar para no hacerlo de forma inversa, y... es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Hala, hala, 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 me caigo ahora con esto, me caigo ahora con esto, venga! Solo falta que me coma un nitro de estos. Solo falta que me coma un nitro y ya, pues, la terminamos de hacer. Solo falta que me coma un nitro y ya lo terminamos de hacer. Otra vez lo de la TNT, otra vez lo de la TNT. No tiene ningún sentido. A ver que lo vamos otra vez. Mira, ahora sí he conseguido hacerlo así. Anda, mira, cuando ven que muero 80.000 veces me ponen un checkpoint. Pues gracias. Lo podréis haber puesto antes. Vale, ahora me he caído yo, eh. Ahora me he caído yo. Ahora fallo mío. Ahora ha sido fallo mío. Bueno, realmente siempre fallo mío, pero... Que lo de ahora no tiene perdón. Al final acabado yendo inverso. Bueno, a ver si vamos por las cajitas. Vale. Hola. No, no sé quién es ese. Punto de control. Joder, me ha costado bastante menos este. Este es jodin. Bueno, no sé qué he hecho ahí. He perdido al koaku, pero sigo vivo. Hola. ¿Tú quién eres? No eres nadie. Tío, parece nitros oxide este. Es un súbdito de nitros oxide. Que es exactamente igual que él. Y ese, pues es un tío que está en la pared y que me ha acabado. Se nota que estamos con nitros oxide, eh. Hay nitros por todos lados. Y lo estoy diciendo en serio, eh. Estoy bien. Otro checkpoint. Sí, ahora me estás poniendo a checkpoint cada dos minutos. Me estás poniendo ahora un checkpoint, ¿sabes? Bueno, pues yo pensaba que le había dado. De hecho, no pensaba que le había dado. Le había dado, pero... Eh, qué, 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 qué. De verdad, tío. Con lo bien que le había hecho, eh. Con lo bien que le había hecho. Porque le había dado la caja de vida. Me había cargado al de la nave. Y justo me tenía que dar el otro tonto que me estaba disparando. El otro tonto que me estaba disparando, tío. Diecisiete, yo por mí diecisiete. Llevo diecisiete, eh. Diecisiete. Llegaremos a la veinte. No sé qué ha pasado ahí. Alguien me explica qué ha pasado ahí porque... Las nitros no se activan al pasar al lado, ¿verdad? Bueno. Tiene la precisión de la vida. Tiene la... La precisión de la vida tiene ese. La precisión de la vida tiene ese. Bueno, que me ha vuelto a dar, tío. Que me ha vuelto a dar. Me ha vuelto a dar. Bueno. Pues... 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 Pues, 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 eh... Que tal? Que tal? los va el día bien estáis invirtiendo con ese vídeo yo si eh mucho a mí este nivel de edad me está encantando no me lo creo, no me lo creo que me ha dado de verdad qué pesadilla de enemigos estos, qué pesadilla de enemigos estos disparando muere muere, joder que me da, que me da, que me da que me ha dado tío, que me ha vuelto a hogar qué pesadilla de enemigos vámonos 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 los francotiradores de la vida los francotiradores de la vida, de verdad no sé cuánto llevo de nivel, ni cuánto me queda pero es el nivel de los francotiradores de la vida vale, se ha quedado el nivel 171 pues no me han quedado tantas cajas me han quedado 18 hemos hecho bonificación en este nivel no me suena me he saltado la bonificación, creo bueno, las muertes las muertes mejor no las comentamos, ¿no? sí, yo creo que mejor no las comentamos 23 he muerto 23 veces bueno, de momento ahí tenemos el récord 23 muertes ¿vale? si algún día alguien pregunta el récord de muertes de la serie, pues 23 23 23 23 23 23 23 23 23